Por favor, hacemos silencio, nos invitamos, nos sentamos todos, vamos a dar inicio de la conferencia con el profesor Iguemo Alvara. Por favor, silencio. Muchas gracias. Primera pregunta, Mónica Ligana de Radio Bacavita. Buenas noches, profesor. Profesor, a por segundo, en el momento como que la desesperación, lo que no llegaba el gol, lo hacía cometer errores dentro de lo que fueron los primeros 45 minutos del partido y con cuáles de los dos tiempos se quedan. Gracias. Me quedo más con el segundo tiempo porque ganamos el partido de un año. Si quizás no entramos con la dinámica de la final de los 20 minutos que ya hemos tenido todos los partidos anteriores y en principio el de la estuda, nos costó enchufar rápidamente en el partido. Obviamente que hubo mérito del rival. Pero bueno, después creo que desde ese momento asumimos el protagonismo y fuimos a buscar. Algunas veces obviamente nos equivocamos. Pero generamos creo que unas cuantas expresiones y creo que fuimos justo ganadores del partido. Realmente fue emocionante para toda la gente que vino y consiguieron que la gente jugó su partido y bueno, en el apoyo de los jugadores que creo que fue fundamentalmente. Siguiente pregunta, a usted para usted y a nadie. Buenas noches, profesor. Profe, hoy de lo planificado, ¿qué nos salió con relación y haciendo un cuadro comparativo de lo que fue el partido del viernes ante River? Equipo que presionó alto, que jugó muy buenos 45 minutos. Hoy de lo que se planificó y con relación a ese partido, ¿qué nos dio resultado? Más allá de la victoria que sacó hoy Barcelona. No, la idea era la misma que el partido anterior. La anterior, salir a buscar rápidamente, ejercerle una presión al rival y obviamente para recuperar la pelota rápido y después saber administrarla. Me insistimos mucho en el trabajo de las hermanas y por las bandas que creemos que es el lugar adecuado. Y bueno, quizás nos equivocamos en algún momento que es mucho por el lado de adentro que bueno, ahí ya tenía mucha más gente para afuera y si bien, repito, prácticamente Rivano nos generó muchas situaciones no tuvimos la claridad que si tuvimos el partido anterior por más que generamos algunas situaciones y seguramente si hubiéramos convertido en un gol de esas situaciones que generamos en algún momento el partido hubiera sido otro, ¿no? Siguiente pregunta, Vizela, dos días. Profesor, buenas noches. Bueno, básicamente como decían mis compañeros hemos visto dos arranques de partidos diferentes en Barcelona uno en Terribe y ahora uno frente a Fuerza María. ¿Con cuál se queda? Sobre todo, por ejemplo, creo que se vio ese cambio se le dio la oportunidad, segundo Alejandro Castillo de arrancar de titular junto a Richard Calderón por ahí se notó, fue evidente, quizás que no se sintió no le gustó el rendimiento de esa dupla en el medio campo porque se dio el ingreso de Juega Domina para el segundo tiempo. Gracias. O sea, uno cuando tiene una seguidilla de partidos y sobre todo que tiene que llevar el peso del partido porque lo hemos llevado en los tres partidos más allá de jugar bien o mal origina un desgaste en los jugadores entonces todos salimos a buscar y a presionar seguramente eso origina un desgaste mayor y jugamos tres partidos en una semana. Tratamos de diversificar en algunos jugadores los esfuerzos tomamos riesgo en el segundo tiempo que era con la línea de tres y prácticamente a veces con la línea de dos porque proyectábamos a Mario, el Pineda y bueno, considerábamos que segundo tenía un desgaste arriba y que Minda me iba a dar, la idea era que nos diera más agilidad con la pelota ahí, siendo un poco el cabeza de Álida y liberando más a Calderón y seguramente tenía un perno más fresco con él y realmente que lo hizo muy bien y lo entró muy bien no dio un balance en el medio agilitó mucho la pelota y bueno, pero repito el producto de ese punto que también es un desgaste muy grande Siguiente pregunta de Radio Caval Profe, ¿qué tal? ¿cómo le va? El equipo ganador no se cambia, dice una choma, profe ¿por qué de pronto no salió con el mismo equipo? Ese equipo que enamoró a la linchada ya ante el equipo de River y segundo, profe, lo vi en la segunda parte particularmente gesticular, gestionar algo con Damián Díaz tener un diálogo aquí ¿le pedías algo más de pronto al volante de creación de Barcelona? No, simplemente que buscar más las pelotas, ¿no? en el gobierno primero, que lo dije anteriormente la primera pregunta que hiciste tratamos de moderar los desgastes hace cuatro días, uno había jugado el domingo y obviamente que algunos sienten el desgaste entonces tratamos de poner a los que estaban en mejores condiciones los que ustedes ya saben hace tiempo que estoy aquí a mí me gusta repetir el equipo pero cuando tenemos tres partidos en una semana tenemos que saber administrar los esfuerzos de todos y bueno, con el Quito obviamente, ¿no? va a ser el primer jugador que cualquier equipo que juguemos lo van a tratar de bloquear de tapar para que no nos genere fútbol y cuando nosotros no lo encontramos nos encontramos dificultades en la generación y la idea era que le transmitíamos que él tratara de movilizarse más se tuvo que tirar unos metros más atrás de lo que nosotros consideramos que él debe hacerlo que es cerca del área y bueno, nos dio algunas aperturas muy buenas en los desgobres de Castillo sobre todo de Castillo y bueno, un poco era eso lo que consideramos que debía ser un poco más obviamente jugó los tres partidos y lo que hablábamos anteriormente de algunos compañeros el equipo fue uno de los que jugó todos los 90 mil y seguramente sintió el desgaste en estos partidos Siguiente pregunta Jorge Navarro Superstado 800 Gracias Compañeros, buenas noches Profe, así se ganan los partidos también y creo, me da la sensación de que a lo mejor no va a ser el único que gane Barcelona de esa forma y este tipo de victorias seguramente sirven para sacar valiosas conclusiones a la interna el grupo de jugadores y el grupo de cuerpo técnico Profe, viendo el próximo partido esta semana tiene para recuperar jugadores el próximo partido es contra Católica en la capital de la República y durante estos dos últimos partidos contra River y el día de hoy hemos visto a Barcelona tratar de hacer esa presión alta a lo mejor por River salió muy bien hoy no tanto pero Profe, ¿cómo presionar en la capital de la República en esa medida de la altura? y de pronto, si es que para ese tipo de presión ¿puede realizar algún tipo de modificaciones pronto? Bueno, primero me da que hemos sacado conclusiones de todos los partidos que hemos jugado a la altura y hay jugadores que se adaptan más y otros menos y seguramente vamos a utilizar lo que se adapte más Seguramente también, obviamente que es difícil ejercer esta presión en el lugar que no es el habitual y bueno, es una cosa que tenemos a consideración planificar la estrategia para el precio de un partido con un equipo que intenta tratar muy bien la pilota y tiene buenos jugadores y bueno, ahí iremos decidiendo que en la semana por más que la tenemos clara en nuestra cabeza la atenderemos un poco a los jugadores Siguiente pregunta, María Ruiz de Radio 2 La última, la última ¿Cómo le va, profesor? Luis, Luis Hoy resalta, en el segundo tiempo sobre todo para buscar ganar el partido de Barcelona jugar con Jonathan Alves en Mariel Blanco ¿se puede repetir el inicio de un partido? ¿o es porque la situación de compromiso lo obligó a jugar y hacer esta mañana? No, obviamente que se puede repetir los buenos jugadores pueden jugar en cualquier lado obviamente que como lo dije en anteriores ocasiones muchas veces que que si queremos pelear el campeonato hay que pelear a ninguno sabe que tenemos que pelearlo hoy apelamos al esfuerzo, a la lucha al empuje de muchos jugadores también a los cambios que entraron muy bien y apelamos a la dupla de Ismael y de Jonathan y prácticamente con cuatro delanteros el tramo final y el quinto de enganche para generar el peligro sobre todo por las bandas y bueno, por ahí apasionamos un poco los goles y esa es un poco la idea de cuando tomamos más riesgo en el fondo y pusimos más gente a ver Siguiente pregunta Josué, acá de Radio 2 Profesor, ¿cómo está? Buenas noches vos, compañeros del centro el resultado, profesor en este partido nuevamente se dio el cuarteto que repite en la defensa algo que prácticamente no ha cambiado en todo el año en cuatro primeros partidos ¿lo deja tranquila esta defensa porque es lo único que ha repetido dentro del equipo? Sí, lo que me da en este momento es lo que prácticamente me da mucha tranquilidad porque están jugando en un buen nivel prácticamente que Radio 2 no generó situaciones hubo mucho mérito Radio 2 en el gol que hicieron fue de larga distancia con un desvío sobre un compañero pero realmente creo que en ese aspecto hemos hablado bastante y nos dejamos conforme siempre cuando hablo de la defensa no solo hablo de las cuatro de la línea de cuatro sino del andamiaje de todo el equipo que debemos colaborar todos así como la parte especial Siguiente pregunta Mario Sural en la línea deportiva Profesor, felicidades con la doctora Yo la última ¿Cuál fue el motivo de que el Pueblo Amarilla empieza en el partido de los colegios futbolísticamente? ¿Y qué opinas sobre la Unión Católica rival que lleva a dos partidos perdidos en seguidilla? Bueno, yo lo repito si bien no repetimos en los primeros 20 minutos ya nos pinguieron un poco el balón prácticamente no nos generaron peligro después creo que retomamos ahí el control de la pelota y el dominio nos despertamos un poco si bien no tuvimos repito la claridad del otro día generamos algunas situaciones que no tuvimos la fortuna de compartirlas y obviamente hubo mucho mérito de los jugadores en el segundo tiempo porque no solo con el Partuga hacia la banda sino con mucho espíritu de lucha mucho punzalón y como dije anteriormente mucho apoyo que le echa de la gente y bueno se ganó un partido que era lo más importante fue emocionante para todos y creo que para la gente también y Católica nos merece mantener el respeto es un equipo que viene trabajando juntos hace mucho tiempo tiene un fútbol que se lo he dicho es un entrenador que me agrada tiene un respeto por el balón muy interesante y va a ser un lugar muy duro para nosotros pero como digo siempre confiamos en nuestras posibilidades y bueno hay que seguir mejorando hay que seguir trabajando y bueno con eso en ese periodo siguiente pregunta que era para allá desde la de los días gracias buenas noches buenas noches considera usted que ante en algún momento el medio campo y fallar un poco en las marcas ha tenido la posibilidad de encontrar relevo haciendo variantes como lo hizo André River de repente ahora a la inversa empezó Minka y ahora lo sustituyó a segundo castillo es una variante que considera que potencializa la marca ahí en el medio campo para que el equipo pueda hacer el trabajo ofensivo si no solo la marca porque los dos tienen buena distribución de balón uno de las del aporte que le pedimos a Minka que me encontró que distribuyera más rápido la pelota además distribuyó muy bien de un lado al otro para generar un desgaste sobre el rival que lo generamos y le digo los dos están en un buen nivel estamos dosificando un poco los esfuerzos por la competencia seguida que tuvimos esta semana y bueno como le digo bajo la explicación es una lucha linda por el puesto que tienen entre los dos pero muy real y los dos han hecho sus aportes importantes buenas noches profesor buenas noches compañeros profesor no será ni el primero ni el último de los partidos en tu rival viene a numerarse detrás de la media cancha pero hoy Barcelona acumuló muchos hombres en ataque tal vez no es la solución siempre se va a trabajar se empieza a trabajar para contestar esto no lo hemos trabajado prácticamente desde el inicio hoy no es que improvisamos una línea ya la hemos trabajado y hemos sumado gente en ataque seguramente si ponemos dos centros delanteros y ponemos dos personas para que desborden la idea es tener más presencia en el área y sabemos que cuando un equipo se le bloquean nueve o diez es difícil para nosotros pero no para nosotros para Real Madrid para Barcelona para el mejor equipo del mundo porque los espacios se reducen se pone mucha gente en defensa y a veces se hace que la desesperación se pierda un poco el orden ese fue un mérito nuestro que no lo perdimos en ningún momento que nos pudo haber costado caro y repito pienso que hicimos los méritos durante el partido como para llevarnos a los tres puntos que nos pudo haber 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 Gracias.